La semana anterior se tuvo la semana de receso escolar para que los estudiantes pues descansen y cojan ánimo para ya iniciar el último periodo del año. En esta semana los docentes sí tuvieron que seguir trabajando, desarrollando diferentes actividades, pero también por autorización de la Secretaría de Educación, los dos últimos días, jueves y viernes, pues tuvieron una jornada artística y una jornada deportiva. Esta jornada pues también pensando en la parte de salud mental de los docentes, aunque no estuvieron con los jóvenes, ellos también pues necesitan su descanso, su esparcimiento. Para que nos cuente sobre esta jornada que se realizó la semana pasada, tenemos al profesor Obdulio Romero, quien fue uno de los que estuvo también al frente organizando esta actividad. Profesor, ¿en qué consistió la jornada y por qué la Secretaría de Educación pues le dio el visto bueno para realizarla? Doctora Patricia, buenos días. En primera instancia nosotros como parte del sindicato le habíamos solicitado a la Secretaría que nos diera un espacio de esparcimiento dentro de esta semana de desarrollo institucional y que pudiéramos estar integrados con todos los docentes del municipio. Afortunadamente, gracias a Dios, la Secretaría nos dio el aval por dos días, uno para desarrollarlo en la parte cultural y el otro día para desarrollarlo en la parte deportiva. Se llevaron a cabo en la parte cultural puntos muy importantes, donde estuvimos integrados con los compañeros de la parte rural, la participación importantísima del Colegio de Betulia. siempre hubo una participación muy positiva, tuvimos puntos de música, de cuerda, tuvimos danzas, tuvimos coplas, tuvimos poesías. Muy importantes, realmente son unos espacios que nos estamos ganando a nivel del Magisterio y ojalá que en los próximos años podamos tener mucho más participación de los otros sectores, llámese Galán, llámese San Vicente, no sé, hacia ese punto es donde queremos llegar y que realmente los docentes tengamos esos espacios donde la oportunidad importantísima de mostrar nuestros valores que cada día poco a poco se han venido acabando y hemos venido desaprovechando esos espacios. Bueno, ¿y usted cree que todos los docentes de Zapatoca que participaron pudieron entonces mostrar esas dotes artísticos que tienen en las diferentes campos? Sí, claro, mira que hay algunos maestros que tienen un talento importantísimo, no conocíamos el talento del profe de Betulia y mire que hicieron una excelente presentación, unos compañeros acá de primaria también que tuvimos la oportunidad de danzar, de decir coplas, bueno, en fin, estuvimos muy contentos, muy animados y creemos que estos, como le decía anteriormente, estos espacios tenemos que seguirlos aprovechando y ganar mucho más espacios a nivel de Santander. Bueno, profe, en la parte deportiva, ¿cómo se llevó esta área deportiva? ¿Qué deportes practicaron? ¿Cómo se organizó? Bien, en principio organizamos unos aeróbicos con el profesor Osvaldo, estuvimos trabajando alrededor de hora y media, afortunadamente también tuvimos la oportunidad de compartir con los chicos de danzas de Chile que estuvieron ahí vinculados, aprovechamos la oportunidad, en deportes pudimos jugar voleibol, pudimos jugar ponchados y nos faltó algunos otros deportes que implementar y poder aprovechar ese tiempo, pero creemos que con el espacio que ganamos esta vez vamos a tener la oportunidad de emplear mucho más en la parte deportiva. Mire que a nivel departamental hay un encuentro del Magisterio a nivel de danzas, a nivel deportivo, a nivel cultural, este año se llevó el primer encuentro a nivel de Santander y nosotros pues apuntamos a que este año entrante, a raíz de lo que se hizo esta vez, podamos llegar a ocupar estos espacios nosotros a nivel de Santander. Bueno, profe, ¿y ustedes creen que eso les sirve para la parte de la salud mental? Ustedes están todos los días con cantidad de jóvenes, cada uno con un problema diferente, tratando de aprender, tratando pues de crearles valores, ¿estas por lo menos de 6 a 2 días de esparcimiento cree que son positivos para la parte de su salud mental? Sí, claro doctora, mire que nosotros de alguna u otra manera manejamos un estrés alto debido a de pronto a la irresponsabilidad, digámoslo así, a la mala atención, a la atención dispersa que manejan los estudiantes hoy en día, el nivel de estrés que manejamos nosotros en algunos momentos nos saca de casillas y eso necesitamos de estos espacios para poder manejar otros ambientes, demostrar nuestros valores que también algunos maestros los tienen y que por debido a su trabajo, debido a su corto tiempo de sano esparcimiento no lo aprovechamos. Yo diría que un desestrés total, nos divertimos, estuvimos integrados, estuvimos contentos y yo pienso que eso es lo que realmente el Magisterio de Zapatoca necesita. En primer lugar, para mejorar nuestras relaciones con los demás compañeros, en segundo lugar, para mejorar la integración con los centros educativos de otros de aquí del municipio y fuera de él. En fin, es un evento importantísimo y que debemos seguirlo haciendo, porque de alguna manera la salud mental, el Magisterio, si analizamos a nivel departamental, es un alto grado de estrés que se maneja y han sido muchas las consultas médicas a las cuales el maestro está hoy en día ocupando. Bueno, profe, felicitaciones entonces a usted, a los que organizaron y a los que participaron. No, gracias, Pati. Agradecerle al Sindicato de Educadores de Santander, agradecerle a la cooperativa Coprodecol que también se hizo presente, a, de alguna manera, de vivienda también vino hoy su presencia, a Cajazán que también vino y nos trajo algunos detalles para los educadores y para el Comité Municipal del Sindicato que lideró en parte esta propuesta y que vamos a estar mucho más unidos para seguir liderando esta clase de propuestas que el Magisterio necesita. Bueno, entonces vemos como los docentes del municipio de Zapatoca tuvieron esa oportunidad de integrarse, de relacionarse, de jugar, de danzar, de cantar, de bailar, dotes artísticos y dotes deportivos que muchas veces no tienen tiempo de ponerlos a prueba. Ojalá que entonces la Secretaría de Educación y el Sindicato sigan aprovechando y sigan dando estos espacios a los docentes que tanto lo necesitan. Gracias. 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 Gracias.